me ha perdonado. Hijo, has venido a verme. Quiere decir que me has perdonado. Papá, todos de alguna manera o de otra fuimos víctimas de un ojo rojas, pero gracias a Dios y a Max. Yo la he aprendido a no guardar rencores. Por eso hemos venido, para darle una noticia. Macrina me lo dijo. Sé que se aman y también sé de tu enfermedad, muchacho. Junto a Gemma he aprendido a revalorar la vida. Nos hemos casado. Venimos hasta acá para decírselo personalmente. Y no íbamos a ser felices sin antes perdonarnos todos. Danos tu bendición, papá. Por favor. Entiende que Federico nunca me ha amado. Por favor, madrina. Don Federico sí te ama. Y tú lo has herido profundamente con tu confesión de haberte entregado al doctor Robles. ¿Se atrevió Federico a decirte eso? Pero qué poco hombre es. No, no, me lo dijo porque está desesperado, madrina. Y yo no te juzgo. Pero, pero, por favor, madrina, no lo dejes. No lo abandones, por favor. Por favor, hazlo por mí, sí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno. Vaya. Ayer cuando te conocí, ¿tenías un tono de voz más amable? ¿Acaso soy inoportuna? Soy Damiana Federico. ¿Te acuerdas de mí? Discúlpame si fui poco amable al contestar el teléfono. Pero es que las cosas no andan del todo bien por acá. Qué extraño. Cuando te conocí, me pareciste un hombre que tiene absoluto control de su vida. Ya así es. Entonces, pronto encontrarás solución a tus problemas. Y hasta podrías venir a la Ciudad de México. Podría ser. Piénsalo. Siempre hay algún pretexto que se puede inventar y estoy segura que la pasaríamos muy bien. Estaré en contacto contigo para que sepas cómo localizarme. Yo te aviso cuando pueda ir. Me dará mucho gusto volverte a ver. A mí también. Hasta luego. ¿Quién era? Asuntos de trabajo. Parece que me voy a tener que ir a la Ciudad de México muy pronto. ¿Y estábamos? En nada. No estábamos en nada. No estábamos en nada. Damiana. Damiana. Pues en el hospital dicen que Raquel no tiene ninguna enfermedad. Al menos ya se descartó algún daño cerebral. Solo nos queda el recurso de la oración. Esperar a que la presencia de la Santa Cruz no renulificar el poder del mal. Y si Raquel no reacciona, ¿qué sigue, Padre? No estábamos en nada. No estábamos. Chau chau. Te puedo dar la suerte de mi, por favor, te puedo dar la suerte de mi. Te puedo dar la suerte de mi. Te salgo, te salgo. ¡Qué poco hombre eres, Federico! ¿Y qué querías que hiciera? ¿Que me quedara cruzado de brazos mientras tú me engañas con el Robles ese? No tenían ningún derecho a decírselo a María del Carmen. Y tú tampoco tenías derecho a revolcarte como una cualquiera. Así que primero cometes un pecado y ahora no quieres que se sepa. Se me entregué, Ángel Luis. Fue por amor. Se te olvida que soy tu esposo. Que eres una mujer casada. Eres una desvergonzada. ¿Y ahora qué? ¿Lo vas a gritar a los cuatro vientos? Por supuesto. Quiero que todo el mundo se entere de quién es en realidad la decente, la casta, la casi santa Cristina Álvarez de Rivero. Que sepan que eres una... Para que sepas, el padre Moisés se llevó una gran desilusión. ¿También a él se lo dijiste? Sí. Y se sorprendió mucho al enterarse de que eres una mujer suela. Tú no eres mejor que yo, Federico. Eres el amante de Débora, de la esposa de tu propio hijo. Les inyectaste laxantes por lo primero que se me ocurrió. Pero lo que merecen esos es que les inyecte un virus de alguna enfermedad incurable. No, no. No, no. ¿Cómo se te ocurre decir eso? ¿Acaso los viste? ¿Tú qué crees? No sé cómo se te puede ocurrir semejante cosa. Tú perfectamente sabes que no veo. Seguramente hiciste ese comentario para hacerme daño, pero aún así no estoy diciendo nada nuevo. Débora y tú eran amantes antes de que se casara con Carlos Manuel. Y no dudo para nada que lo sigan siendo. ¿Pero qué clase de hombre crees que soy? Ni antes ni ahora lo hemos sido. Lo han sido chismes de la gente. Pero claro, como siempre, tú no eres capaz de creer en mí. Ni yo ni nadie. Hasta el mismo Carlos Manuel dudó en su momento sobre la paternidad de ese niño. Pero quedó bien demostrado con los análisis genéticos que él es el padre. Carlos Manuel se dejó llevar por los estúpidos anónimos que mandó Raquel. Después se dio cuenta que no podía darle más crédito a un chisme de sirvientas que a mí me pidió perdón. Tú siempre tan hábil, volteando las cosas a tu conveniencia. Siempre te has manejado con poses y falsas caretas. Pero conmigo se acabó, ya te lo dije. Quiero el divorcio y lo quiero cuanto antes. Eso jamás lo tendrás. Jamás podrás divorciarte de mí. Por favor, Federico. No tiene caso que sigamos juntos. Solo nos estamos haciendo daño. Tu maldad y tus mentiras has destruido nuestras vidas. Vete, vete. Yo no te amo jamás, te he amado. No te quiero más a mi lado. Escúchame bien porque te lo he dicho mil veces. Tú y yo vamos a permanecer juntos hasta que uno de los dos se muera. Que no se te olvide. Damiana, por favor. Tienes que regresar ya a tu casa. Graco me acosa. Tu marido me hace mil preguntas que a veces yo no sé contestar y Nicolás siempre está mirándome fijamente como si sospechara algo. Figuraciones tuyas. Somos idénticas. ¿Por qué habría de sospechar? Por favor, Damiana. Debes regresar a tu casa. No puedes vivir así. Siempre eludiendo tus obligaciones y tomando solo los derechos. No es normal. No está bien. ¿Eres tú quien viene a decirme qué cosa es normal después de que estuviste internada en aquel sanatorio para enfermos mentales? No quiero hablar sobre eso. Ya pertenece al pasado. Ocurrió hace muchos años y ya estoy bien. ¿Estás segura? Damiana, por favor. ¿Te acuerdas cuando maté a aquel hombre? No. No me acuerdo. No me quiero acordar. Lo mataste a sangre fría. ¿Y quién te ayudó para que no fueras a la cárcel? Yo. Damiana, ya no me atormentes. Ahora vas a oírme hasta el final. Tú lo mirees. Y no fue el único. Asesinaste varias veces. Y fui yo quien siempre te cubrió para que no te encerraran. Así que presta atención. Si no sigues cumpliendo mis órdenes, le diré a la policía que eres una asesina. y hasta le mostraré dónde están enterradas tus víctimas. Ya lo sabes, Juliana. Si no quieres terminar tus días en la cárcel, cumple mis órdenes sin replicar. Cristina. Cristina continúa empeñada en divorciarse de mí. Me duele tanto la actitud que he tomado. No, sí, sí. Yo lo entiendo, pero mi madrina dice que a su lado ha sido muy infeliz, que usted no la quiere, que solo la ha hecho sufrir. No, tú sabes que eso no es cierto. Tú que has estado tan cerca de mí sabes que soy un hombre brusco, pero no soy malo. Sobre todo, adoro a Cristina. No consigo una vida sin ella. Si me aleja de su lado, me mataré. Te juro que me mataré. ¡Astaroth! ¡Astaroth! ¡Luz! ¡Ven! ¡Panam! ¡Señor de las tinieblas! ¡Que sacó un pelacolita! ¡Que sacó un pelacolita! ¡Laco! ¡Saca! ¡Laco! ¡Saca! Este veneno es muy especial. No lo recomendamos seguido para uso doméstico porque es muy fuerte. Me imagino que debes de guardar registros de venta de este producto. Claro que sí. Precisamente por lo peligroso que es este veneno. ¿Puedo haber los registros? ¿Cómo no? Enseguida le traigo el libro de registros. No me tardo. Pásale. ¿Qué nos vas a hacer? Nada que les vaya a doler. Es solo... Mira. Mira. Ya déjanos, por favor. ¡Cállate! Es otra inyección. Mira. ¡No! ¡No! ¡Eso nos martirizas! Jamás se enfiadaron de mí. Estoy seguro que tampoco de otros como yo. No seas cobrante, no llores. ¡Verdad! Nunca, jamás te daré el divorcio. Jamás te veré con otro hombre que no sea yo. Antes prefiero verte muerto. ¿Me oíste? ¡Muerto! ¡Ay, no! No es miedo, ¿verdad? Si yo quisiera, ahorita mismo podría acabar con tu vida. Y solo tendría que decir que te tropezaste. No hay testigos ni nadie que pueda asegurar que miento. ¡No! Ok, ya me pagó. No me cambio. Ahí va el cambio. Aquí está. Mira, ese envío de raticida lo mandaste... a la senda, al Platanal. ¡Federico, por favor! No me ganas de lanzarte. No te atreverías. Lo siento, Cristina. Tú insistes en divorciarte de mí. Tienes que sufrir las consecuencias. ¿Recuerdas que yo te lo advertí? ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!